pues no vino nadie que feo me piñaron y si yo vi gente cayendo vean como pega cuando le pegas un headshot en la cabeza con la kilo los deshaces está salvaje está salvaje la kilo ¿por qué cuando uso el operador para que no salte tanto como tú lo usas? es que hay que tener técnica chavito hay que aplicar la técnica chavito ojalá fuera así de fácil en corto todo también hay que poner de su cosecha uy oh fenec y todo eh cuando subes más fotitos a tu hije hay luego hay luego hay luego es que yo ni salgo chavito me la paso aquí encerrado todo el santo día entonces está canijo sube fotos de tus hijos va 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 gracias gracias Geraint Trujillo por esas 10 estrellas hola patrón sueno ¿qué onda? Job Daniel comandamos comandamos es que puedes tomarte fotos en tu casa pero no pero qué hueva los vientos vientos una foto con tu esposa eh hijos va 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 Bambi 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 ya se durmió aquí el asunto eh ya se durmió un poquito la granja otra vez está ese morro a ver si el ese morro el N3 anto trae anda igual de nutrido que ahorita ahorita lo trone hijo de ya traía traía una panzota no manches uy una foto con el virus no yo creo que ya valió el virus eh ya se cancela se cancela el virus ya no me latió bueno si está chido pero es que como ya no los hacen qué tal y cuando lo manda a reparar me va a salir porque no qué cree que no joven no está el que aquí no le sabemos a eso tenemos que hablarle al que sabe pero con cuál de todas tus esposas o sea la que más quiero a la que más quiero y amo es la que sale en las fotos siempre pero es el streamer que baila cuando gana Simón muy bien hay un poco de strom en tus anuncios chaviro este es que no tienes facebook premium hace falta hace falta el youtube premium chavito ese es el chido una foto para el club de caballeros al que asiste chavito al herbalife no no te pueden no te dejan tomar foto de chavito por eso hay una una cortina verde si pero aquí tengo varios bestia me matan me matan me matan ya me bajaron ya me bajaron estoy arriba a ver si me alcanzo a bajar a ver si me alcanzo a bajar a ver si me alcanzo no no alcanzo es un poco intenso el con es como el video que se ya me mataron nos están matando ya me morí uy aunque me se me hizo raro como dijo que son varios y yo nomas soy uno vean uy muy bien muy bien vientos vientos no digas eso aunque no me escuche porque tengo estoy moteado pero uy no está mal corregir a los rivales vientos vientos se enojó se enojó el papu cámara yo pensé que llevaba más kills ya los voy a rematar porque me estoy perdiendo de muchas kills me estoy perdiendo no te muevas es más no los estoy rematando cuando me podré llevar una comisión buena dile así no pues a mí no me oye yo ya no estoy partida dile güey neta dile dile que te deje reanimar a tus compas no se morro 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 dile a mis compas dile dile soy su hijo vieron como me dijo y así quieren que le de chance no manches o sea vieron como se se refirió hacia mí como si fuera un pobre infeliz como si le hubiera hecho algo malo muy mal que le voy a andar dejando revivir a sus compas muy mal aguanta un segundo pinche chichín ok les voy a dar chance les voy a dar chance porque quiero más kills eso me parece una buena idea no porque sea humilde los quiero dejar vivir quiero más kills que avancen lo que quieran hagan lo que quieran córranle gracias mario para esas 20 estrellototas muchísimas gracias el junior no así no se piden los saludos yo yo esa gente es que no será y pide las cosas a la mala yo lo haría porque soy una persona humilde humilde pero esos morros no me dejan de otra más que usar la fuerza o sea yo yo pienso en la jefa de ese morro como ha de estar despantada por los gritos que se andan pegando a este morro o en el hermanito o en la hermanita no sé pero es que no manches que yo ya le hubiera hablado a la patrulla eh con esos gritos la abuela ándale si ese morro hubiera llegado acá de buena onda lo hubiera entendido pero llegó disparando con la tomper yo nomás me río por no por no llorar la neta morro en su tanque a gusto este desgraciado este desgraciado este metiche ok 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 hagamos hagamos esto de una vez de una vez de una vez los vientos los vientos que son esas cosas de que haga rápido el potenciado es que no lo sabes usar Alfredo por eso si supieras usar el potenciado podrías volar así pero pues no sabes uy uy aquí hay un morro no 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 Estamos viendo la cámara como los que juegan con giroscopio. ¿De dónde sale gente de ahí? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué de repente ahí salen tantos? Ok, están todos por allá. Vamos, vamos. De una vez, de una vez, de una vez. Hola, amigo. Le está pegando a mi novia. Le está disparando a mi novia. Lo odio. Desgraciado. Le estaba pegando a él. Le estaba disparando. ¡Ay! Desgraciado. ¿Qué estás haciendo eso? Yo odio que hagan eso. ¡Uy! Vientos, vientos, vientos. ¡Oh, man! Cuidadito, con cuidado. Salió en corto el morro. Sí, ya lo quebraron, pero se salió. Falta de respeto, la neta, ¿eh? Se pasan de lanza. Vientos, vientos, vientos. Vamos bien. Tenemos la Fennec y la Kilo. La mejor combinación. Para los que andan diciendo, chavito, ¿ya puedes dejar la HS un rato? Ya la dejamos un ratito. Un ratito. La dejamos ahí que descanse. Recargue las pilotas. Pilotas. ¡Vientos! ¡No inventas! ¡Oh! ¡Oh, man! ¡Oh, van a salir las 30! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Manchis! ¡Ahí está! ¡Ahí! Gracias por ver el video.